Bonita 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 sin conciencia, amar siempre me juraste, era uambra sin conciencia, después solo me dejaste, amargando mi existencia, después solo me dejaste, amargando mi existencia. Así fue bonito en fin. Mentiras, traiciones, falsas palabras de amores, mentiras, traiciones, falsas palabras de amores, desde los días sin sabores, que destrozan corazones, desde los días sin sabores, que destrozan corazones. Así lo sé. Te engañarán como a un niño, y guerras sin esperanza, te engañarán como a un niño, y guerras sin esperanza, pagándole la desconfianza, que le hiciste a mi cariño, pagándole la desconfianza, que le hiciste a mi cariño. Ay, bonita. Te engañarán como a un niño, y guerras sin esperanza, te engañarán como a un niño, y guerras sin esperanza, pagándole la desconfianza, pagándole la desconfianza, que le hiciste a mi cariño. Aplausos 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 Gracias por ver el video.